En cuanto a la técnica, Thomas expresó lo siguiente, Conozco músicos fantásticos que no tienen ninguna técnica. Mira a Ringo Starr por ejemplo, un baterista fantástico. Me gustan todas sus grabaciones y casi no hay técnica en ellas. Por otro lado, hay bateristas técnicos que no tocan de una manera que lo haga divertido. Se puede ser muy musical con técnica y muy musical sin técnica. Sin embargo, no puedes ser un baterista técnico sin técnica, por lo que te estás limitando a la hora de expresarte. Algunas de las mejores melodías jamás creadas por la humanidad son muy técnicas. Mozart, Bach, Chopin, música ultra técnica. Ser un músico técnico no significa que no puedas crear algo hermoso o que no sea musical. Estos compositores prueban que la música técnica es muy hermosa. Siempre es la gente que no tiene técnica la que dice que no necesita técnica para tocar la batería. Gracias. 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 Gracias.